No es posible, no es verdad, mi cabeza va a estallar, ya no sé. Oye, este, ¿sabes qué? Lo que sí es que tu campaña no levantó, Beatriz, pero ni con Gurú, a mano. El Perret es lo peor, el Prí es lo más mejor, yo sé que no hubo nadie que les diera lo que el Prí les dio. Y que digo defender a todas las mujeres. Rico y guapo bajo el sur, en la tele salgo yo, siempre hay un lugar para mí. ¡Enrique! ¡No cuidas, cabrón! ¡No cuidas el uniforme, cabrón! Y todos me dicen a coro, es un obra o arte. Tuve tres compromisos durante este primer año de gobierno, se los firmé, se los cumplí, se los televisé. En el micro arriesgas la vida, y en el trole te dan ánimo. El ronco flash, el chico del competicú. Pues si tú vuelves a fijarte en la misma vieja que yo, ¿sabes qué te voy a hacer? Te, 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 te voy a sacar del clóset en cadena nacional. ¿Eh? ¡Llévole! No encuentro las palabras, mi verso, rinombrosa, quizá con una rosa, ¿por qué no sé escribir? ¡Ay, cabrón! Si el Prat hubiera dicho siempre la verdad, si hubiera respondido a tu necesidad, se hubiera gobernado con honrades, a oriente ese exenio tal desfachatez. Así se hubiera levantado la campaña.